¿Desde cuándo está trabajando en artesanía, conservas y plantas medicinales? Artesanía, muchos años, desde que tenía como 7 años, y las plantas medicinales igual, porque me cuidé con mi mamá y ella me enseñó a hacer todo lo que es artesanía y luego el trabajo de la hierba medicinal. ¿De dónde consiguió la greda para hacer los jarros y los platos? La greda, parte de ella la compramos, la otra la sacamos aquí en los esteros, en los esteros de allá, en los de acá, y un poco comprado. ¿A qué edad se interesó en hacer artesanía? Desde niña me interesé, pero ahora cuando fui adulta, como de 20 años, empecé con todas las fuerzas C, y ahora que tengo varias capacitaciones en telar, con mayor razón. ¿Cuáles son las medicinas que necesita más la gente? Depende de la enfermedad, porque hay varias enfermedades, todos no son iguales, y cada enfermedad tiene su medicina, no son todas para una cosa. Bueno, ahora en invierno más enfriamiento, porque todo viene del frío, del estómago, eso es más ahora. ¿Qué significa el símbolo de la foto? ¿Cuál símbolo? Este símbolo o todos. Este es el símbolo mapuche, la tierra, el sol, ese es el símbolo. Y acá también la misma. También. Está la misma explicación. Allá tiene explicación, acá está el puro dibujo. ¿Podría ser la explicación? ¿Todos ven el símbolo? Sí, yo sí, está aquí, está aquí en la pared igual. Está aquí en la madera igual. Sí. A ver, ¿escuchemos a la señora Marta? Yo puedo preguntar. Bueno, estos son los meses del año. Los meses del año. Tenemos, enero, febrero, diciembre, estos son los meses de nosotros, los mapuche que se dice gualún. Que hay de todo, hay abundancia en fruta, en semillas, hay cosas nuevas, rejas, haba, papa, de todo en invierno. Y esto es septiembre, octubre, pero bueno, la primavera. La primavera, ¿qué significa? Que ahí se está poniendo todo verde, están brotando las hojas, todo eso. El invierno, este junio, julio, es invierno. Más bueno, que mucha lluvia. Eso es mapuche. Mayo, abril y marzo es otoño. O inmune, se llama. ¿Qué pasa en otoño? Caen todas las hojas, los árboles quedan. Si no, eso es. ¿Cómo se obtiene el lana? ¿Cómo se obtiene la lana? De oveja, pu. ¿Ya? La lana. La lana la saco en las ovejas. Tengo ovejas y compro lana también. Compro 100 kilos de lana todos los años para trabajar todo el invierno. De ahí saco la lana. La compro y tengo un poco de oveja. ¿Es difícil el tratado de la lana? Una pregunta vinculada a la anterior. ¿Cómo? ¿Es difícil el tratado de la lana? ¿El tratamiento? Eso, ya, ya. Es un largo proceso. De la esquila hasta llegar a lo que viene aquí. Esquila, lavado, teñido, hilar, torcer, aspar y tejer. Es un proceso largo. ¿Cómo moldeas los jarrones de greda? ¿Con los perros? No, con los pies. Escuchamos, por favor. Para hacer los jarrones o todo lo que se ve, hay una máquina especial que no la tengo. Es un fierro que va girando y ahí se va moldeando. Y no lo tengo acá porque me lo va a prestar. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un telar? ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? Según, un telar mapuche se devora dos días en urdir y terminar de tejer. Más o menos una bajada de cama de un metro. Y un telar grande, una manta, se puede hacer hasta un mes. Para empezar a urdir hasta terminar en hacer la manta. ¿Qué tipo de tejido le gusta más? ¿O a mí? Sí. ¿O le gusta más? Todo en general. ¿De hacerlo, dices tú? Sí. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Aquí? ¿Sí? El Martín. ¿De hacer los tejidos? No, todo en general. ¿No hay ninguno que tenga así como preferido? No. Todo va. Yo siempre preparo, hago tres piezas, después dos, así dos faldas, dos chalecos, dos carteras. No hay ninguno que sea más. Que la gente lo compre no es otra cosa. ¿Y cuáles son los más pedidos por la gente? Lo que más se vende son las bajas de cama. Las bajas de cama con el diseño mapuche. Cosas así. Las carteras igual que los bolsos. Eso se vende en alto. Aquí tengo la moneda. Ya. Y eso. ¿Te le dio claro? ¿Te le dio claro? ¿Te le dio claro? Sí, vamos. ¿Tiene que ir claro? Ya, la voy con la yusari. ¿Cuántas ovejas tiene? ¿Es que está la respondida esa o no? No, tengo ovejas, dije, pero no, no. ¿No dijo cuántas? Pero tengo poquitas, tengo nueve ovejas y seis corderos chiquititos. ¿Cuánto demora en teñir la lana? El teñido es de quince minutos. Lo que más se demora es el trabajo de hacer la lana para teñir. Pero para teñir, para hervir son quince minutos. ¿Qué cosas más hacen con la lana, aparte de los telares y todo lo que vemos aquí? Bellón. Lo que no, bueno, por allá en la esquina hay bellón. Se hace bellón con la lana lo que no está más visible. Eso. ¿Con qué fumulita? Eso es bellón. Levanta el botón que estaba. Eso sirve para hacer el filtro. Por eso se hace un chasquetón, un bando, un bando. Ahí sale el relleno. El relleno para que quede bien caliente todo. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un jarrón de greda? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un jarrón de greda? Es media hora, pero el proceso es largo porque tiene que secarse solito y después cocerse, como dos meses. Para hacerlo es un ratito, media hora, quince minutos, no más media hora. Pero el proceso en secarse y después cocerlo son dos meses más o menos. ¿Su madre ocupó un rol importante en su enfase y en su trabajo? Su madre ocupó un... ¿qué? Un rol importante. Gracias, lo escuché. Muy importante. Para mí mi madre fue todo porque ella me enseñó a hacer todo lo que ven ustedes y aparte de la medicina. Y gracias a ella yo tuve un viaje a la India hace tres años atrás, que aquí está este postre, lo hicimos en la India. Gracias a Dios y gracias a ella yo pude viajar hasta allá. Mi madre fue todo, todo para mí y todavía es. Ella es la mamá, la abuelita que viene y la mamá. Ella era mi mamá. Hace dos años que falleció, el 20 de agosto del año antepasado. ¿Para qué sirve el palito con el corcho ese que está ahí? Ah, buena pregunta. Aquí no está la lana. Si estuviera la lana yo le diera la indicación. Que esto lo tengo ahí para que no pinchen. Entonces esto se da vuelta, la lana se pone aquí, esto se da vuelta y después cuando se termina el proceso se saca ahí la lana. Para eso. ¿Les quedó claro? Sí, sí, muy claro, muy claro. ¿Cómo hacen los pajaritos de bokebibil? ¿Cómo los hago? Los hago con el bokebibil y trabajando, tengo el molde en las manos. Entonces ahí uno va haciendo los pajaritos y todo lo que se ve. Ya. Señor John. ¿Cómo tiñe la lana? ¿Cómo o con qué? ¿Con qué material? Eso. Lo tiño con todo lo que se ve, con hojas, con vegetales. Tiño con betarraga, con frambuesa, la fruta, con mora, con matico, con la hoja del matico, con maqui, con arrayán, con la cáscara de la cebolla, con la hoja de la ñocha, con radal, con ulmo, con tineo, con todo lo que pueda, con todo lo que se ve. Y todo queda bonito, con la hoja del durán, ¿no? Cebolla. Con vinagre de silla. ¿Y este? No, este es anilina. No, este es anilina. Este es anilina. También tiene una anilina, pero esta es una anilina orgánica que la compra en Santiago. Esta es la hojita del durazno. Este es el color. Este es el color. El favorito. Las hojas, todas las hojitas verdes. Tengo, aquí tengo la, la barbita, los palos, los manzanos, todo dan una, eso es. Con esponjita. Sí, como esponjita. Y acá, esta parece que es la betarraga. Sí, esta es la betarraga. Eso es matizado, con anilina orgánica matizada. Y esta es natural, blanca natural, hay ploma natural. ¿Y esa es la lanza? Esta es anilina. Esta es natural, negrita con blanca. La lana negra y la lana blanca que se giran juntos. Me gustó. Sí. Esto es anilina, y esto es anilina orgánica, pero matizado, de todos colores. ¿El olor no se queda de una de la lana? ¿El olor de qué? ¿El olor de...? ¿El olor de...? ¿De la lana del veni? Sí. Ah, no. No, no se queda. Por ejemplo, el olor del verano. No, no queda. De repente queda un poquito el vinagre. Eso queda un poco. Pero con el lavado se van. Mira, esa lana está teñida con cebolla, con la cáscara y la cebolla. ¿La que tiene cebolla? No, la cara que tiene la niña. Esa es cebolla. ¿Cómo cuece el jarrón de greda? Se cuece en horno, pero no lo tengo. Estamos proyectando hacer un horno, por eso no está cocido. O también puede ser en un fogón, pero es muy difícil. Tiene que ser en un horno especial. ¿Dónde encuentran las cosas con espinas? Ah, las cardo. Esto lo han conseguido en Maikiyahue, porque acá no hay. Porque siempre planté unas plantitas. Esto se llama carda. ¿Y saben para qué es? No. Para sacar las pelusas a la... Sí, para dejar como esponjita. Para cardar. Por ejemplo, la frasada. La frasada. Así como lo quieren calientita como cola, le pasáis un caliente. Rachel. ¿Le quiero una pregunta? ¿Y para qué guarda el cuaderno César? Eh... ¿La de fuerte no? No. Dale. Fuerte y claro. ¿A cuánto venden la lana? 6 kilos. 6 kilos. Hay de todos los precios. Hay de 10.000 hasta 18.000. La lana de 10.000 cuesta esta. La blanquita, la negra. Esta cuesta 12. Y la matizada, 18.000. Pero no esta, es otra más especial. ¿Cuántos metros tiene más o menos? No, por kilos. Ah, pero vamos por kilos. Estamos hablando de kilos. No, por metros. Sí. De kilos, medio, cuartos, lo que quieran. Pero ahí se saca la cuenta cuánto salen. ¿Y también venden esas chiquititas? Igual se los venden, ¿cierto? Los mostrarios. Los mostrarios. Esos todos se llevan a las ferias. Yo participo en muchas ferias y los vendo según lo que pese. 100 pesos, 200, 300 millones. Ah, esos son recuerdos para nosotros. Podría ser si se cortan bien. Sí, debería ser. Si hacen buenas preguntas. A ver, ¿a quién más le va faltando? A nosotros. A ellos. A nosotros. Ya, vamos John. John y con la rechela y terminamos. ¿Ya? ¿Qué color le gusta más? ¿Cómo? ¿Qué color así de lana? ¿Qué color? Cuando tiño la vetarraga. El color, mi color favorito. Que queda un color muy lindo, muy especial. ¿Como el morado? Ese es. Ya. ¿Y eso sería? No, nos queda la rachel. Ya. ¿Para qué sirve la hiladora eléctrica? Tenemos dos hiladoras. Mira, esa es la eléctrica. Esa es que uno la enchufa y la tira, tira. Con la pura manita. Y acá tenemos la rueca. No sé si la vieron. Corro la vaca. Ah. ¿Qué tal sirve? Esto se llama rueca. Yo creo que alguno no lo conoce. Sí. Yo siempre. Esto también hace la misma función. Pero esto es con los pies. Y eso es a corriente. Esa es la diferencia. Las dos hacen lo mismo. Y la, la, la. Ahí está el mostrario un poquito delante. Eso es. Ya. ¿Alguien más le quiere una pregunta? No, no. No, no... Gracias por ver el video.